Hey man, esa que quiero conocerla Para que toda la noche ya conmigo puedas estar Y tú, en busca de otra para ti Para que te divierta y podamos compartir Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Y yo, why yo, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Invita al combo de tus amigas Que la party se prendió que vas al otro día Que no tenga compromisos que cumplir Que la party hoy correrá por mi, oh sí Libera tu cuerpo, sexy movimiento Haz lo que yo quiero, baby Libera tu cuerpo, sexy movimiento Haz lo que yo quiero Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Hey yo danzal, danzal, why yo, why yo Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión Me acerco a tu cuerpo, nena Te presto mi atención Cómo mueves tus caderas Me pones en tensión En slow motion Veo tu rostro Tarareas tus palabras Entiendo poco No sé De qué me hablas Pero me entono Al compadre tus palabras Que dicen todo Hoy brindaré por ti y por mí Que suenen todas las copas Guayando así Eso que dice danzal, danzal Why yo, why yo Danzal, danzal Prendido estoy de tu punani Lo que más me atrae de tu body Con ese movimiento crecería Mr. Daddy Síguelo así Moviendo así Lo que tú estás buscando Casi lo conseguí No sé qué quieres tú de mí Báilemos, hágamoslo aquí Lo que quería yo lo conseguí Tener tu cuerpo bailándome así